Muy buenas a todos y bienvenidos a Lo del Comer, vuestro podcast de alimentación, nutrición, seguridad alimentaria y todas estas cositas que tanto nos conmueven y que tanto nos gustan a los amantes de la alimentación. Hoy estrenamos un nuevo formato porque para los que estéis escuchando esto vía sonido tradicional, vía Spotify, iVoox, Google o Apple Podcast, no vais a notar ninguna diferencia, pero para los afortunados que estéis viendo esto por YouTube vais a estar viendo mi cara. Que bueno, eso no es que sea motivo de fortuna como tal, pero sí que es una novedad ya que, bueno, los capítulos del podcast que estoy grabando yo solo no acostumbro, por no decir, no es que no acostumbre, no hemos hecho hasta ahora ninguno con cámara. Siempre han sido solamente las entrevistas. Entonces, bueno, es una novedad por si os apetece verme la cara hablando todo el rato prácticamente sin pausas, salvo que haya algún incidente, que me pase algo, que me, no sé, que me dé un patatus aquí o algo, tenga que cortar por algún motivo fuera de mi alcance. En principio no va a ser un vídeo editado, lo podréis comprobar. Y simplemente eso, va a ser una parte de innovación para, bueno, yo creo que a la gente de YouTube le suele gustar más ver un contenido dinámico, animado, de ver a alguien hablando, aunque tampoco sea para dejarlo de fondo, ni siquiera es un vídeo que visualmente va a llamar mucho la atención, insisto, porque no va a estar editado, pero sí que puedo añadir un plus y para los de podcast, pues no voy a sentar ninguna diferencia. Principalmente esto lo he hecho porque los últimos episodios, hablando yo a cámara, como son cosas improvisadas que me surgen de hablar y tal, digo, bueno, es que esto realmente se podría hacer igual con la cámara porque es donde mismo estoy aquí sentado, solo que en vez de enchufar la cámara, solo enchufo el micro y creo que no hay mucha diferencia. Así que, bueno, vamos a probar, a innovar en este sentido y a ver qué sale. El tema sobre el que hoy os quería hablar no es tanto algo de cachondeo, que sabéis que casi todas las cosas que hemos hecho en el podcast en esta escasa trayectoria que han sido de yo comentando cosas, leyendo alguna cosita y tal, casi todo ha tenido una gran parte de cachondeo. En esta ocasión quiero hacer una reflexión sobre un tema que llevo mucho tiempo pensando. Tampoco es una cosa que esté pensando a cada hora, ¿no? Si habéis visto el título del podcast, pues ya sabéis lo que es. Eso es el tema de la cocina y de cocinar, tanto a nivel población como dentro de los profesionales de la alimentación, ¿vale? El título de este podcast, salvo que se me haya ido la pinza en el último momento y lo haya cambiado, va a ser, ¿y si no me gusta cocinar, qué pasa? Pregunta seria, probablemente ponga un hashtag con pregunta seria, como en Twitter y así identifiquemos los podcasts donde Sefi Food va a hablar seriamente, que no creo que sean muchos, pero tendrá alguna, bueno, alguna pincelada de seriedad porque es un tema que creo que, bueno, creo no, me gustaría abordarlo desde el punto de vista de lo que yo pienso y que creo que es una posición contraria a lo que normalmente se tiene dentro del sector de la divulgación y demás. Vamos a partir de la base de que la cocina, cocinar es algo totalmente positivo para la salud, es saludable, hay estudios científicos que relacionan la cocina, el acto de cocinar con una mayor implicación en saber qué comemos, qué cantidades comemos, qué calidad nutricional, hay muchos estudios que también analizan, ¿no? Como las personas que comen más en casa y menos fuera de casa tienen en general un mejor patrón saludable, eso es innegable, no vamos a descubrir aquí América ni vamos a tirar ningún cimiento de la divulgación o de la salud nutricional que se conoce desde hace años, eso es una base impepinable. Después hay otra parte que yo creo que Instagram ha hecho mucho daño, Instagram es una red social curiosa porque creo que ha estado, bueno, creo no, no voy a decir tampoco ninguna novedad si os digo que Instagram ha roto muchos de los moldes de belleza, de ideales, de perfección que todos tenemos, es una red social que puede generar ansiedad a aquellas personas sensibles, sobre todo a los más jóvenes que quieren alcanzar estándares ya sea de belleza, de éxito, de otras personas famosas o no famosas o de su entorno que ven cómo suben fotos con cochazos, con cuerpazos, comiendo todo el rato quinoa, por decir algo no tengo nada en contra de la quinoa, es un ejemplo, y todo el rato como súper sano y súper tal. Eso a la alimentación, a la nutrición efectivamente ha influenciado, ¿por qué? básicamente porque la gente sube ahí lo que le da la gana, sube lo que quiere, yo por ejemplo subo platos o comidas que hago, no te voy a subir una pizza que vaya a pedir aquí a la pizzería o la hamburguesa del barrio, no porque considero que no procede pero eso lo hacemos todos y en mi caso no sería tampoco ningún drama si yo subiera ese contenido porque yo como tal no soy nutricionista, no soy dietista, no me dedico a pasar consulta y en ese aspecto podría ser mucho más lógico que esa persona no subiera ese contenido porque obviamente también tiene que dar una imagen profesional, sobre todo si hablamos de una cuenta profesional, si es una como la mía que quizá mezcla la divulgación con un tono más personal, yo sabéis que subo muchas fotos mías y mi Instagram es el único que utilizo, mi Instagram personal y barra profesional o de divulgación, entonces para una persona que solo tenga su Instagram, un nutricionista para divulgar, para darse a conocer, para conseguir clientes, pues obviamente si no te subes fotos de su día a día no te va a subir ese contenido eso entra en esa base, ahora si nos vamos a influencers o personas que tampoco tienen por qué ser de la nutrición pero que sí que muestran su estilo de vida, aún así esas personas siempre están enseñando lo que les da la gana, lo que quieren y no te van a enseñar en la mayoría de casos fotos o vídeos de cuando se van al Goico, al McDonald's o al Burger King si es que alguien sigue yendo al McDonald's al Burger King después de las opciones que hay tan evolucionadas. Pero bueno, eso es otro tema. Yo en mi caso, hasta yo, yo me pongo a mí de ejemplo porque obviamente solo puedo hablar por mí, pero hasta yo no subo a veces ese contenido, no suelo subirlo en el feed principal porque yo considero que no aporta nada, o sea, no aporta valor o calidad a mi contenido porque al final aunque yo use mucho cachondeo, se hagan bromas y todo eso, yo al fin y al cabo lo que quiero es promocionar la alimentación saludable. Entonces si estoy subiendo una foto de una pizza que he cenado por la noche, que a lo mejor lo hago una vez a la semana o una vez cada semana y media, cada dos semanas, aunque sea realidad no aporta nada. Entonces las redes sociales ahí tienen mucho que decir porque han roto con todos los esquemas y nos llevan a creer que todo el mundo se tira siete horas en la cocina, todo el mundo se hace bowls de quinoa con aguacate, con salmón fresco, con ingredientes de primerísima calidad y la realidad es que muchos llegamos por la noche, hartos de vivir, nos hacemos un vaso de arroz en el microondas por decirte algo, una lata de atún, algo corriendo deprisa en el mejor de los casos si no pides a comer a ningún sitio. Entonces quiero hacer todo esto, ¿a dónde quiero ir a parar con todo este discurso? Yo tampoco lo sé porque me estoy enrollando, pero la idea de este podcast era romper un poco o dar mi opinión acerca de lo que es cocinar. En general nos flipamos mucho, ¿vale? Tanto los divulgadores de alimentación como ahí meto a todo el mundo, nutricionistas, tecnólogos, no meto a todos el mismo. O sea, esto no es algo exclusivo de nutricionistas. También porque yo hablo desde la perspectiva desde un profesional de la alimentación que soy, que me dedico a otras cosas y no paso consulta. Por suerte, de nadie depende, o sea, no depende la salud de nadie de mí, al menos de momento, ya que yo no paso consulta ni hago nada de eso y ese sería otro punto de vista seguramente muy diferente. Entonces, mi punto de vista es que la cocina está muy bien para quien le guste. Y sobre todo, nos flipamos mucho porque damos por hecho y hay una sensación en las redes sociales como que todo el mundo debe cocinar. Y si no cocinas, eres un desgraciado, lo estás haciendo mal y ya si no sacas tiempo para cocinar es porque no quieres, porque luego tienes tiempo para ver la tele, para ver Netflix, para salir a no sé dónde. Muy bien. Partamos de la base de que cada uno hace con su tiempo lo que le da la gana. Y si a alguien no le gusta cocinar, no tiene por qué estar ligado a comer mal. Al menos hoy en día, ya que hay muchas opciones para comer comidas fuera de casa o que te traen a casa preparada, comidas para llevar. Hay un sinfín de opciones que pocas veces se contemplan porque claro, como es comida procesada o preparada, eso no puede ser. Tú tienes que estar en la cocina, cocinando y ir al mercado todos los días por tu fruta. Si estamos de acuerdo que eso es maravilloso, eso es lo perfecto. Pero eso hoy en día para muchas personas es irreal. Ya sea por falta de tiempo real, porque hay mucha gente que dice no, yo es que no tengo tiempo. Oye, es verdad que luego gasta el tiempo en lo que quiera, en jugar a la play, en tal, y luego se podría estar media hora cocinando o una hora perfectamente. Pero si a esa persona no le gusta, ¿por qué tiene que hacer eso? O sea, ¿por qué tiene que hacer algo a la fuerza? Está claro que va a beneficiarle a la salud, pero no podemos imponer a la gente ni dar a entender que eso es lo que está bien y lo otro es lo que está mal. Porque es que, insisto, se puede comer perfectamente saludable o al menos bastante saludable si tú quieres y te esfuerzas con ingredientes baratos, comprando en el supermercado legumbres en conserva, latas de atún, ¿vale? Que no va a ser el menú gourmet de tu vida ni vas a estar tomando una comida de un banquete. Eso está claro. Pero puede ser económico y saludable. Puede ser un poquito más caro y que sea también comida organolécticamente más deseable si vas a un sitio de comidas para llevar y puedes comer todos los días guisos sin problemas. Guisos de todo tipo, ¿vale? Tenemos que buscar cosas más o menos saludables, que lleguen más vegetales, no te vayas a comer todo el día un cocido entre pecho y espalda porque si no, pues vas a reventar. Pero a lo que voy es que hay un sinfín de opciones que, pienso bajo mi punto de vista, desde la parte más nutricional de la divulgación no se ofrecen o no se visibilizan tanto y no entiendo por qué. Creo que siguen habiendo mucho miedo a los procesados. En general, muchas de las corrientes que hemos tenido en los últimos años que han beneficiado un montón, una barbaridad al dar a conocer más la nutrición en la gente, en la comunidad. De hecho, tenemos muchas figuras destacadas en Instagram que, gracias a Instagram, la nutrición ha petado en los últimos años ha petado y ha pasado de ser algo más marginal en el sentido de que solo nos gustaba unos pocos. Con que ahora es algo mucho más global y te puedes encontrar a tu prima hablando de Carlos Ríos un día en una comida y otro día de Sergio Peinado y otro día de no sé quién. Entonces, eso mola mucho, nutrición, salud, deporte, porque esos influencers han dado el salto un poquito, no todos, una poca gente, al gran público. Pero eso también ha tenido ese arma de doble filo. Hay cositas que técnicamente no están bien y aunque han beneficiado a la salud de la población, por ejemplo, mensajes que se han dado del Real Fooding, vamos a hablar de ejemplos concretos, aunque no es un poco para hablar de eso, pero mensajes que se han dado, que han beneficiado muchísimo a la salud de la población, por ejemplo, que se hacen en contra de los aditivos aún a día de hoy, son una minoría del mensaje, pero aún así es una parte del mensaje que está mal, porque está dando información incorrecta. Aunque no sea lo más importante del mensaje, lo más importante del mensaje es no comas ultraprocesados. Hay una pequeña parte, insisto, digo ese ejemplo porque es el primero que se me viene a la mente, seguramente hayan otras cosas para comentar. Hay una pequeña parte de ir en contra de los aditivos, que es incorrecta desde el punto de vista tecnológico. Y con todo eso te estás cargando, te estás echando mierda, hablando mal y pronto, de muchos productos procesados que llevan aditivos y que son perfectamente seguros y también saludables. A lo mejor todos no, pero hay una gran mayoría de conservas vegetales, latas de atún, yo digo lo primero que se me ocurre porque es lo que más consumo, ultracongelados, luego si hablamos otra vez del Real Fooding, porque es lo que se me ha ido a la cabeza, es verdad que ese mensaje con el paso de los años se ha moderado y ha ido adaptándose y tal. Ahora mismo a día de hoy, de hace bastante tiempo, no sigo el mensaje ni en general nada. O sea, no sé cómo está ahora mismo. A lo mejor ha cambiado. Yo me quedé hace un año por cómo iba el tema, ¿vale? Pero insisto, no es algo para individualizar en esa corriente en concreto. Solo que es un poco la que durante estos años nos ha dado a todos mucho y ha visibilizado mucho la divulgación nutricional y eso te agradecer, lógicamente. Pero en general yo sigo pensando que hay mucho miedo a los productos procesados, que eso sería para otro podcast, de que no sabemos diferenciar entre, la gente no sabe diferenciar entre un ultracongelado y un ultraprocesado, entre algo mínimamente procesado y ultraprocesado. El ultraprocesado ya de por sí es un término que medio nos hemos inventado y que no está muy bien definido en algunos sitios, pero que coloquialmente todos sabemos o entendemos creer lo que es. Hay productos también ultraprocesados que son saludables o que más o menos se intuyen como saludables, en fin. Eso da para otro podcast, ¿vale? No quiero irme por ahí, pero sí que va de la mano con la cocina, ya que yo lo que defiendo y lo que pienso es que si no te gusta cocinar, no pasa nada. O sea, os sorprendería la cantidad de gente, tanto profesionales de la nutrición y de la alimentación, que también tienen ese pensamiento, porque yo he hablado con ellos de eso. Mucha gente piensa así, lo que pasa es que obviamente para un nutricionista, para un dietista, tú no puedes dar ese mensaje porque vives de eso y es tu profesión y lógicamente al margen, o sea, lo que es la imagen tuya como profesional puede perder. Eso ahí lo entiendo perfectamente porque tú, digamos que tu imagen o lo que tú haces también influye en las personas que lleva su dieta y su alimentación. Ahora yo estoy hablando desde un punto de vista totalmente imparcial o donde a mí me da exactamente igual porque no tengo ese conflicto de interés y donde yo también a veces me corto según las cosas que pongo. Y un día no subo una foto de una pizza, insisto, que pido porque creo que no aporta, pero a lo mejor podría aportar realmente porque hay una dosis de realidad que otra gente no aporta o que normalmente nadie aporta porque a nadie le gusta subir, que se ha ido a comer a no sé dónde y todo ese tipo de cuestiones. A la margen de eso, hoy también ha salido un artículo, ha salido en Eroski Consumer de Daniel Urzúa que ha publicado que de esto, esa ha sido un poco la idea por el que me he vuelto a acordar este tema de la comida para llevar o de menús de catering. Creo que ellos lo llamaban como menús de catering para llevar o algo así, pero bueno. Son las típicas marcas, las típicas empresas que te traen comida para casa. Voy a poner ejemplos también como por ejemplo Wittaka que yo lo he probado alguna vez en Instagram. Incluso tienen el tema este del código descuento que eso se ofrecen a todo el mundo y también lo he puesto, que no he ganado un duro con eso, pero la verdad que un par de veces que he comprado bien, el servicio bien, me ha molado. Y habían como esos muchos otros ejemplos que la verdad que no conocía. Entonces, gracias a ese artículo, me he vuelto a acordar de este tema. Es una reflexión que yo siempre tengo normalmente. Es verdad que últimamente, de hace mucho tiempo, como tengo menos tiempo, cada vez entro menos a Twitter que suele ser el foco de problemas y también de conocimiento. Con Twitter se aprende mucho. Yo al menos aprendo mucho, pero también me caliento mucho la cabeza. Y entras, y en cuanto entras te metes en 200 cosas y te vas. Como me suele pasar ahora aquí también hablando. Entonces, cada vez entro menos, tengo también menos tiempo para reflexionar sobre estas cosas y las poquitas veces que reflexiono suelen ser temas recurrentes. Por ejemplo, a mí me cabrea mucho eso, que no se diferencie bien entre ultraprocesados y procesados. Y en concreto esta parte de la cocina. Porque estoy seguro de que mucha gente se sorprendería si supiera que realmente se puede comer sano y que a nivel científico no hay tantas diferencias como la gente se cree en algunos alimentos mínimamente procesados y otros frescos. No estamos hablando de sabor, ni de aroma, ni de nada, pero estamos hablando de salud general o de contenido de nutrientes o de si una pasteurización o una esterilización realmente se carga tantos nutrientes como pensamos con el calor dentro del contexto de un alimento global. Es que no hay tanta evidencia como nos pensamos para decir categóricamente que un producto mínimamente procesado es peor que uno fresco. Incluso hay veces donde los productos mínimamente procesados sabemos 100% que son mejores. Un ejemplo concreto. Verduras ultracongeladas. Las verduras ultracongeladas se recogen en el punto óptimo de maduración, lo cual quiere decir que alcanzan su tope de nutrientes, podremos decir. Y ahí se cortan, se recolectan y se congelan en ese punto. Entonces, normalmente muchas verduras ultracongeladas podríamos decir que tienen un mayor contenido de nutrientes. Luego habría que ver si eso se traduce en que son más sanas o no, porque puede ser la variedad mínima. Pero sí que podemos decir, sin equivocarnos, que muchas verduras ultracongeladas podrían ser o tener un mayor contenido de nutrientes que otras frescas, porque las frescas, frutas, verduras, a veces, tanto que hay algunas que son climatéricas, no climatéricas, pero bueno, sin entrar en esas terminologías que suenan a demoníaco, que es simplemente la diferencia entre algunas frutas que maduran después de la recolección y otras no. Ahí, cuando nosotros recolectamos un producto fresco, a veces nos lo encontramos más maduro, menos, tal. Entonces ahí no sabemos muy bien en qué punto está la verdura o la fruta. En cambio, cuando tú ultracongelas, pum, lo tienes perfecto. Es un ejemplo muy tonto o muy básico que mucha gente lo va por alto. A mí me parece muy importante. Es una prueba de que el procesado de los alimentos puede mejorar nuestras posibilidades de comer alimentos más saludables, a priori, aunque la variedad sea mínima, pero que no necesariamente te van a estropear el alimento, van a hacer que sea menos interesante para tu salud. A lo que yo voy es que tú puedes, al margen de sostenibilidad y de si es más ético o no el consumo del plástico, si te metes en plástico, que no hay escapatoria, pero estamos hablando de salud. Técnicamente no hay ningún problema o al menos no hay evidencia que te diga que si tú te alimentas a base de verduras ultracongeladas vas a tener una peor salud que alguien que se alimente de verduras frescas. O sea, eso de tener que ir al mercado siempre, 100%, insistimos, sostenibilidad guay, comercio local, de lujo, hay muchísimas cosas favorables que el otro no tiene. Estás apoyando a comercios locales, en otro caso grandes compañías, pero si hablamos solo de salud no hay ninguna prueba científica o ninguna evidencia, incluso es que por lógica, que nos diga que están alimentándonos que todas nuestras raciones de frutas y verduras del día, si las tomamos ultracongeladas, no va a pasar nada ni va a haber diferencias si las tomamos frescas. Otro tema es el formato, que puede ser que no esté entero, si hablamos de frutas a lo mejor la masticación no la tienes tanto. Yo estoy hablando sobre todo de verduras hortalizas, alcachofas congeladas, preparados de verduras que vienen en fresco, guisantes, yo que sé, es que hay una variedad tan amplia, no hay diferencia de tomarse eso así y tomárselo fresco y ahí estamos rompiendo con esa mentalidad de no hay que ir al mercado, a comprar todo el mercado que es lo más sano, lo más natural, lo más ecológico. Bueno, ya metemos otros términos que no tienen nada que ver. Yo a lo que voy, no estoy diciendo que no vayamos a los mercados, que no compremos productos frescos que tienen también, insisto, por ejemplo, si hablamos de fruta, no hay comparación, la masticación, la saciedad que te aporta una manzana, por ejemplo, que tú no vas a encontrar una manzana, creo, congelada entera y no tiene ningún sentido porque eso ya aguanta su tiempo, pero sí que quizá comerte una manzana fresca sea mucho más interesante que comprar una manzana ultracongelada en trozos para un smoothie, para hacer otra preparación que no sea en fresco. Vale, eso es un ejemplo muy loco. A lo que voy es que en general hace falta más divulgación sobre el cocinado, o sea, sobre el cocinado, sobre estos temas. O sea, el tema de que la cocina hay que cocinar, lo sabemos todos, insisto, pero es que también muchas veces se tiende a criticar o a ver mal a cuando dicen, no, es que yo no tengo tiempo para cocinar. Enseguida, ah, pues porque no quieres, no le sacas tiempo. No, no, es que hay gente que de verdad no tiene tiempo para cocinar. Hay gente que se levanta a las 7 de la mañana, se va a una oficina, trabaja sus 8 horas, tal. Vale, implica que la noche entera se tiene que hacer la comida. Vale, guay. Que si vas a cooking, que si no sé qué, que si me llevo el tupper al frío. Vale, me parece guay. Pero es que hay veces que te sale más rentable mentalmente, de esfuerzo, de calidad de vida, no hacerte la comida el día antes, irte el día siguiente a un sitio de comidas para llevarte, tomas un guiso de lentejas tan pancho, luego a lo mejor haces el cálculo y vale, te estás gastando un poquito más. Pero hay gente que se lo puede permitir y no pasa nada. Es decir, no hace falta comer fuera de casa y estar siempre comiendo porquería o en cadenas rápidas o todo este tipo de cuestiones. Hoy en día, con todo el tema de las comidas para llevar, de guisos, de la abuela o de sitios donde puedes encontrar tantos frituras y fritanga y guarrerías como platos típicos, como si los hicieras tú en casa, hay tanta, a lo que digo hoy, es que hay tanta variedad, tantas opciones para comer fuera de casa bien, que la idea de solo podemos cocinar, solo hay que cocinar y tal, no es 100% tiene que ser a la jatabla. Si no te gusta cocinar, yo voy a poner, o sea, si no te gusta cocinar, no pasa nada. Intenta cocinar, vale, pero no te rayes la cabeza ni pienses que lo estás haciendo mal, ni que eres un peor profesional de la alimentación, ni un peor consumidor, aunque te guste la nutrición y te sientas que estás haciéndolo mal, porque yo creo que eso puede ser motivo de frustración para algunas personas. Yo en algunas épocas quizás me ha pasado, ahora ya la verdad que no, porque me da un poco igual, pero yo hablo de mi ejemplo concreto. A mí cocinar me gusta, no estoy hablando de muchas de estas cosas, o casi todas son obviamente pensamientos y cosas que yo digo, pero no estoy hablando en este caso concreto de mí, porque a mí sí que me encanta cocinar, me gusta mucho. Ahora, también es cierto que últimamente tengo una recha en la que no tengo tiempo real para ponerme a cocinar, o si lo tengo no me apetece gastarlo en eso, me apetece en otras cosas. Entonces, yo ahora por ejemplo estoy tirando mucho de comidas para llevar, ahí sí que puede ser que se note mi punto de vista personal. Yo ahora tengo una oficina en Murcia a la que voy a trabajar desde aproximadamente 6-7 meses, desde julio, donde me he decidido a tomar más en serio la parte de la agencia de marketing online, que creo que alguna vez os he hablado, o si no, pues lo resumo rápidamente. Pero bueno, yo me dedico dentro de, aparte de la divulgación, al tema del marketing online, a gestionar redes sociales, a creación de contenidos, más o menos lo que podéis ver en SepiFood, pero mucho más serio también para algunas marcas y empresas, y entidades, asociaciones, muchas relacionadas con la alimentación, otras no. Casi todas intento que cada vez más sean relacionadas con la alimentación y con la nutrición y todo esto, porque es lo que más me gusta. Y bueno, he dado el paso de montar mi propia agencia de marketing online, digamos agencia, entre comillas. El kilo de un despacho en Murcia, yo voy a trabajar todos los días, estoy empezando este año a tomarlo mucho más en serio, a pesar de tema pandemia, allá en Murcia. Y yo ahora mismo estoy grabando esto, pues a las nueve y pico, diez de la noche. Yo ahora he llegado, después de trabajar aquí, he pensado, voy a grabar esto y tal. Y yo podría, en vez de estar haciendo esto, pues yo estaré haciéndome la comida para mañana, para llevarme un tap y tal. Pero bueno, sin entrar en que allí de momento no lo tengo acondicionado con un frigorífico, ni con un microondas y tal. Yo qué estoy haciendo ahí? Yo me voy allí, trabajo. Es la hora de comer. Yo anda, está justo en el centro de Murcia, me bajo. Comidas para llevar. ¿Qué tenemos hoy? Pues yo tenemos lentejas, yo tenemos arroz negro con no sé qué. Aparte platos que yo no cocinaría ni de coña. O sea, estoy comiendo mucho mejor que si yo comiera en mi casa. Vale que se tienen que dar los casos concretos, pero en general si mucha gente, insisto, estamos en Murcia, no estoy hablando de Nueva York. En Murcia se puede comer muy bien en el centro. Ahora los murcianos se cabrearán como siempre cuando digo cosas malas de Murcia. Pero que en cualquier sitio hoy en día puedes encontrar comida muy variada y de mucha calidad. Entonces yo estoy haciendo eso. Y estoy más feliz que un 8 porque llego a mi casa. No tengo que fregar, aunque tengo la vajilla. No tengo que poner la vajilla. Está todo limpio. No ensucia nada. Partimos de la base de que yo como allí, estoy comiendo allí y hago jornada entera. Que eso es verdad que todo el mundo a lo mejor no lo puede hacer. Pero bueno, en cualquier caso, ya sea que trabajes por la mañana o por la tarde. Puede ser una situación de oficina o de creo que muchos de los que me estéis escuchando, o algunos o no, quizá no, pero de una persona promedio que trabaja en un puesto, en una oficina y tiene sus 8 horas y trabaja fuera de casa y luego llega a casa, que creo que puede ser la mayoría de las personas. Aunque a lo mejor no sois los que estéis escuchando este podcast. Pero si estáis escuchando esto y sois nutris, sí que pueden ser muchos de vuestros clientes, quizá. No lo sé. Puede ser una situación, digamos, la mía cotidiana o normal para el público en general. Entonces yo creo que hay tantas opciones que la gente no tiene por qué sentirse mal por no cocinar. Simplemente hay que darle las herramientas adecuadas para que sepa comer bien. Ahora, otro tema es que yo, dentro de que soy yo y de que, digamos, tengo unos conocimientos en nutrición, cuando tomo esa decisión de comer fuera, de comprar platos preparados, sé qué comer o qué puedo pedir o qué no. O mejor dicho, sé que cuando pido una cosa tiene unas implicaciones para la salud y cuando pido otras, otras. Es verdad que una persona promedio que no tenga formación en nutrición, pues tú te vas a un sitio que comias para llevar y se te van los ojos, se te va la pinza y siempre vas a tirar hacia lo que más te guste, a lo más guerrindongo y tal. Eso es otro tema. Entonces aquí estamos hablando del abanico de opciones. Porque es verdad que tú estás en tu casa y si te llevan la dieta o, bueno, eres una persona... Porque también no nos engañemos, cuando tú vas a uno de estos sitios te dejas llevar mucho por lo que en el momento, por si algo te gusta mucho está en la vitrina, lo que sea. En ese sentido yo, por ejemplo, que suelo hacer, tengo una carta del sitio que estoy viendo últimamente, que tampoco es una carta demasiado extensa, pero sí que me fijo antes en mi cabeza lo que quiero llevarme. Aparte ahora con el tema de la pandemia, es verdad que muchos bares, restaurantes, están ofreciendo este tipo de servicios de comida para llevar. Porque aquí, por ejemplo, en Murcia ahora está toda la hostelería cerrada. Ni terrazas... A día de grabación de esto, que es 18 de enero, ni terrazas ni interiores. Ahora está todo chapado porque estamos en plena tercera ola, supuestamente. Y está todo fatal. Entonces muchos tienen la comida que no tienen ni siquiera vitrinas para que tú veas lo que estás comiendo. Entonces ahora viene muy bien porque si tú tienes el menú de antemano, tú vas a full. Yo quiero esto y de aquí no me sacas. Ni postre ni historias. Un primero, un segundo, una ensalada o no sé qué. Y bueno, sin enrollarme mucho en eso que ya llevamos aquí un rato hablando. Considero que se le está dando demasiado bombo. O no que se le está dando demasiado bombo a la cocina, porque insisto, cocinar está guay. A todos nos gusta cocinar. Y yo cuando tengo tiempo libre estoy de vacaciones, que la verdad que hace mucho que no sé qué es eso. Pero hace un año y pico cogí una racha también con el confinamiento de cocinar mucho, de hacer cosas nuevas. Eso está genial y mola mucho cuando tienes tiempo para ello. Pero a veces insisto que no te apetece. En tu rutina del día a día hay gente de verdad que no tiene tiempo para hacerlo. O si lo tiene va a estar liado, va a estar estresado con otras cosas. Es que no te apetece cocinar. Y no por ello vas a ser un peor usuario de la nutrición, podríamos decir. Aunque te guste mucho la nutrición, tienes derecho a equivocarte. Tienes derecho a comer mal de vez en cuando. Tienes derecho a comerte una pizza por la noche, una hamburguesa. Y mientras llevas lo que estás comiendo y lo que estás haciendo, no hay problema. Es decir, creo que el excesivo bombo que se le da a la cocina, bien dado, pero en Instagram puede frustrar a muchas personas que nos siguen. Hablo en general que nos siguen. Que me podéis seguir a mí, a otros colegas de la divulgación o Nutris. Porque eso es una falsa percepción de la realidad. Porque hasta el nutricionista más perfecto del mundo come mal de vez en cuando. Se come alguna guarrada. Y insisto, no creo que esté mal ocultarlo o no ponerlo. Porque tiene su sentido. Pero sí que está bien también, quizá, esto que estoy haciendo yo ahora, de contaros y dar ese punto de, oye, que las redes sociales se dicen mucho, pero es que hay que pensar en ello. Son una parte de lo que nosotros queremos mostrar. Son pura mentira porque solamente en cada perfil hay lo que cada uno quiere poner. Y no vamos a poner cosas malas. Ni de nutrición ni de otra cosa. Entonces, pues nada, simplemente era una idea que tenía en la mente. Llevo todo el día ahí con el ronron. Digo, voy a grabar luego algo a ver si queda chulo. No sé si sacaréis alguna conclusión interesante de esto. O si me enrolla mucho. Hemos hablado de cosas muy diferentes. Pero bueno, ya veis que no tengo ningún guión. Y que es un poco ponerme delante de la cámara y comentar un tema. Y creo que lo vamos a hacer más a menudo cuando sea así algo más serio. Que no requiere, bueno, que no requiere nada. Simplemente yo ponerme a hablar y a quien le interese ver esto en YouTube me va a estar viendo la cara. Aquí moviendo un poco las manos. El fondo de mi habitación que ya conocéis los que estéis por Twitch. Y también por YouTube. Y para el resto de gente pues va a ser lo de siempre. Así que nada, simplemente a modo de colofón. Que también creo que puede ser interesante hacer otro podcast. No sé si a vosotros os parece sobre esa diferencia de procesados, ultra procesados. Mi opinión de cómo se sigue viviendo esto. Aunque es verdad que al final todos tenemos un sesgo muy importante. Según a la gente que seguimos, según lo que vemos en redes, Instagram, Twitter. No sé, está cambiando tanto todo últimamente. Que puede ser complicado. A lo mejor lo que yo comente o mi percepción es diferente. Pero bueno, al final va a ser algo personal. Simplemente aquí he dejado algunas frases anotadas. Que las voy a leer porque eran las únicas notas que tenía. Creo que lo hemos dicho todo. Y si no me gusta cocinar. Reflexión para el podcast. Por culpa de Instagram parece que hay que comer perfecto. Presión autoimpuesta a veces. A mí no tanto porque no soy nutri. Amplia variedad de productos procesados saludables. Creo que lo hemos comentado. Y ya está. Simplemente eso. Lo único, llevamos ya 28 minutos. Sé que me escucháis. Porque me meto en las métricas. Veo las métricas de Spotify que van bastante guays. Las de iVox también de vez en cuando. YouTube, que es más fácil de ver porque está más accesible. Voy viendo todo y sé que la gente me escucha. Pero tampoco recibo demasiado feedback. Comentarios al margen de las cosas que publico. Pero quiero decir cosas exclusivas del podcast. No recibo mucho tal porque, oye, que tampoco pasa nada. Simplemente cada uno que lo escuche de forma pasiva. Entiendo también que no es algo escucharme a mí como para sentirse orgulloso. Lógicamente. Pero nada, es broma. Sé que muchos sí que me comentáis. Pero sí que me gustaría diferenciar o ver realmente si hay audiencia separada del podcast. De la que yo percibo por redes sociales. Que es como la gente de siempre. Y ver si realmente el podcast lo escucha gente externa. Entonces, vamos a hacer una cosa que se me ha acabado de ocurrir hace un rato. Y es que para todos los escuchantes, para todos los que estéis escuchando esto, usuarios del podcast, podríamos decir. Aunque me sigáis en otras redes. Me apetece sortear una taza tecnóloga que sabéis que... Voy a dar un trago de agua, ¿vale? Que esto ya sabéis que no lo corto. Ya sabéis que por Twitch y también alguna vez en redes sociales estoy sorteando una taza. Es una taza que me hace mucha ilusión porque lleva... Ahora mismo en YouTube lo estoy señalando, ¿vale? Para lo del podcast, lo siento. Podéis echarle un bitazo a la taza si os apetece. Aunque la he puesto por muchos sitios. Pero bueno, es una taza que al margen de que sea una taza mía. De que se venda en la web y todo eso. Me apuela mucho porque es un contenido el primero que tengo. Y de momento el único con mi logo. Que pone una frase que es soy tecnólogo o tecnóloga de los alimentos. Que ha tenido bastante éxito. Le ha gustado mucho a los colegas, compañeros de profesión. Y tanto si sois... A lo que voy. Tanto si sois tecnólogos como si no. Que me consta que muchos tecnólogos me escucháis. Pero seguramente otros que no lo seáis también. Me hace mucha ilusión que si me seguís tengáis una taza de estas. Entonces me apetece sortear también una por aquí. Exclusivamente para el público del podcast. Este sorteo no lo voy a anunciar en ningún sitio. No se va a anunciar en Twitch. Hay otro sorteo aparte. En redes sociales de vez en cuando. Entonces, para saber que sois vosotros. Todos los que estéis escuchando esto y os apetezcan entrar en el sorteo de la taza. Podéis mandarme por privado de Twitter o de Instagram o de la red social que me sigáis. Eso sí. Hacerlo en privado. Bueno, lo podéis hacer también en público. Si queréis ponerlo en comentarios de iVoox. Pero como en Spotify creo que no se puede comentar. Y es como un poco más difícil comentar en las plataformas. Así que enviadme o por Twitter o por Instagram que está abierto. Que es arroba sefifood. Un mensaje privado. Y me ponéis. No sé. Esto es como. Habéis visto. Supongo que si el hormiguero. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Y cuando llaman tiene que decir exactamente la frase. Para que le den el premio. Pues esto va a ser igual. Para saber que sois vosotros. Y que no es una casualidad. Tenéis que ponerme la siguiente combinación de emojis. Que esté relacionada con lo que hemos hablado hoy. Tenéis que ponerme una berenjena. Una berenjena. Y el emoji del plato este así de comida. Con el cuchillo y el tenedor. Y después un corazón del color que queráis. Nada, es broma. Con que me pongáis cualquier emoji. Una berenjena, un plátano, un corazón, algo. O decirme. Oye, que he escuchado lo del podcast. Tampoco nos vamos a poner tan técnico y tan complicado. La verdad. Que me flipa un poco. No nos engañemos. Que Mario te ha flipado un poco. Bueno. Vamos a hacer un sorteo de la taza. Estamos ya 18 de enero. Seguramente vamos a dar un poco de margen. Primero. Porque si solamente me contestan. Una o dos personas. Pues la verdad que el sorteo. Tiene poco sentido. Así que seguramente lo mantengamos. Pues enero y febrero. Si hay mucha recepción. Pues hacemos el sorteito en enero. Y luego hacemos otro en febrero. ¿Vale? Pero bueno. Que no me quiero enragar mucho. Esto simplemente porque estamos acabando. Y se me ha ocurrido. Que puede ser una buena forma para diferenciaros. Ese público del podcast. Que también he visto hoy. Que por ejemplo. En el linkerín. Una persona o un hombre que no conocía. Me ha recomendado. Y me ha hecho bastante ilusión. Porque yo al final. Me pienso que solo me escucháis los de siempre. Y cuando veo que es alguien nuevo. Pues más ilusión. De ver que. Pensar que puede haber un público aquí en el podcast. Que por supuesto para eso está. Y que también de vez en cuando. A pesar de seguir ese tono jocoso. Y que siempre utilizo divulgando. Que me caracteriza. Pues de vez en cuando. Me apetece traeros algo más serio. Como ha sido el caso de hoy. Alguna reflexión. Algo interesante. Así que nada. Si estás viendo esto. Escuchando esto. Y quieres entrar en el sorteo de la taza. Enviame un privado por Twitter o por Instagram. Todo privado. No hace falta que lo muetes a nadie. Insisto. Entiendo que no hace falta. Tampoco. Tampoco nos flipemos mucho. Lo hacemos de esta forma. Y ya sea pues a lo mejor en enero. Si hay mucha gente. O si no en febrero. ¿Vale? Cuando hay un número de gente interesante. Que vea que sienta ahí el apoyo. Sorteamos una tacita. Y os la envío. ¿Vale? Que la verdad que me hace mucha ilusión. Y nada más. Como habéis visto. No he cortado nada. He hablado del tirón. De hecho he bebido poca agua. Y no sé cómo no tengo la garganta seca. Así que vamos a cortar ya. Os agradezco muchísimo que habéis estado por aquí. En este nuevo experimento. Que parece esto gran hermano. Muchas gracias como siempre. Por escuchar el podcast. Tanto. Ya sabéis que nos podéis escuchar. En Spotify. En iVoox. Apple Podcast. Google Podcast. Ahora en edición estará entrando la musiquilla. Seguramente. Y ahora también en YouTube. Aquí en audio. Bueno en audio siempre. También en vídeo. Podéis estar viéndonos. Viéndome a mí en este caso. Cuando sea una entrevista por más gente. Y nada más. Os agradezco mucho el apoyo. De verdad. Como siempre. Y nos vemos. O nos escuchamos en el próximo episodio. De lo del comer. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.